Y también áreas de entretenimiento se están abriendo en unidades como El Coloso. Este lugar parecía un barranco. Forma parte de la etapa 44 de la unidad habitacional más grande de Guerrero. Muchas personas estaban en el caso y en el cartero de basura. Y también muchos malditos se venían aquí a fumar, a consumir drogas. Y por lo tanto nosotros estamos preocupados por ello. Por eso tenemos apoyo y se va a hacer la reconstrucción de este parque. A partir de hoy comenzó la remodelación de este espacio. Se va a dar la conversión de un lugar agreste en un parque para disfrute de niños y grandes. La inversión para esta obra fue gestionada por Fermín Alvarado Arroyo, diputado federal. Este parque será construido en su primera etapa con una inversión de medio millón de pesos. Tendrá juegos infantiles, tendrá una ciclopista para que los niños traigan sus biciclos y sus bicicletas y puedan jugar con ellos. Y desde luego también habrá un área para la tercera edad y un pequeño espacio, dicen, para el baile de las señoras. En el sitio se formó un comité que fungirá como vigilante de la obra. El espacio contará con un lugar de fiestas. Además se va a restituir el drenaje. Lo que hicimos ante el gobierno del estado son tres jardines que vamos a rescatar y a construir. Además del coloso en la parte alta de Costa Azul y en el barrio, en el corazón de Acapulco, en el barrio de La Posa, la plazoletita del barrio de La Posa la vamos a helar, remodelar. Los vecinos de la etapa 44 en la unidad habitacional El Coloso del puerto de Acapulco esperan que esta obra se termine en un lapso de 65 días. Noticiero Televisa, Vector Ugorosco.